¡Qué bueno que nos acompañan una vez más en Horizonte Latinoamericano! Una ventana hacia la información sobre ciencia, cultura y educación más relevante de Latinoamérica y el Caribe. ¡Iniciamos! Cada vez se tiene más conciencia sobre lo dañino de las emisiones de gases contaminantes. Y por eso los especialistas se enfocan en idear innovaciones que contrarresten este problema lo más posible. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México, las descargas de dióxido de carbono CO2 ascendieron a más de 700 millones de toneladas anuales, siendo el sector energético el mayor contribuyente de este tipo de emisiones. Ante esta problemática, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Unidad Iztapalapa, diseñaron un tipo de membranas cerámicas que facilitan la selección de gases en procesos petroquímicos, tales como el dióxido de carbono, hidrógeno, gas natural y nitrógeno. Para obtener la medida nanométrica en los poros de la membrana que se requiere en este proceso, se han desarrollado soluciones poliméricas que permiten lograr la óptima separación de todos los gases y así aprovechar sus propiedades. Actualmente, uno de los procesos tradicionales de separación de gases es el denominado criogénico, es decir, el enfriamiento a la temperatura de ebullición del nitrógeno. En contraste con este proceso, las membranas cerámicas desarrolladas en la UAM Iztapalapa ofrecen una mayor eficiencia para separar los gases y a un menor costo. Como colofón a las actividades académicas del ILSE, en el año que recién terminó, se celebró la graduación de la Generación 2014 de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, impartida por la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE-ILSE. La ceremonia inició con unas palabras que les dirigió el doctor Alejandro Acuña Limón, Coordinador General Académico y de Radio y Televisión del ILSE. Tengan presente siempre que la Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa del ILSE buscó en ustedes prepararlos académicamente para enfrentar los retos que se les presenten, pero también para compartir conocimiento de manera creativa e innovadora. Asimismo, el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, reiteró la importancia del papel que tiene esta nueva generación de maestros en el futuro de la educación en México. Entonces, de ustedes dependen muchísimas cosas. En un momento muy crucial, en un momento en que hay que avanzar de manera muy importante para cerrar la brecha educativa y social en nuestro país y en nuestro continente. Después de recibir sus respectivos reconocimientos, tomarse su fotografía de generación y de haber disfrutado de un alegre convivio, los ahora maestros en comunicación y tecnologías educativas se suman a profesionales que con una visión actual de las necesidades educativas del país contribuirán a su pleno desarrollo. La actual situación ambiental que vivimos específicamente en América Latina debe motivarnos a pensar en diversas problemáticas que tenemos que superar. Veamos lo que nos dice la siguiente nota. El sitio ecoportal.net, enfocado a la información ecológica, publicó una lista de los problemas socioambientales que afectan a Latinoamérica, destacando los siguientes cinco como los más graves. En quinto lugar, consideran la técnica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo, la llamada fractura hidráulica o fracking, la cual favorece la contaminación de los acuíferos y del aire. En cuarto lugar, mencionan el abuso en el consumo eléctrico, lo que genera una muy alta demanda de energía. En el tercer sitio, se encuentra la contaminación del agua, a causa de los desechos domésticos e industriales, afectando la calidad del vital líquido y a los ecosistemas que se desarrollan en él. En segundo lugar, lo ocupa la deforestación, la cual ha acabado o disminuido incontables hectáreas antes pródigas en biodiversidad. Y en el primer sitio, se ubica la falta de cultura del reciclaje, caracterizada por la ignorancia sobre cómo separar la basura, y aún peor, por la falta de conciencia al desecharla en lugares como la vía pública, los ríos y mares. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontalatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.